Música Vamos a ingresar en el momento muy importante del programa de hoy muy importante por la figura que va a actuar dentro de algunos minutos tan representativa de nuestra música ha sido ganacheado por su pueblo hace algunas semanas nada más ha reconocido en todo el país sus canciones mantienen vigencia desde aquellas primeras de su composición Bueno, y ha llegado, ha llegado el momento y seguramente el premio esta plaza de la cultura popular colombiana tan religiosa en el país y el aplauso se levantará y luego se sucederán las canciones y las emociones Señoras y señores en esta segunda jornada ¡Pleón de Haces! ¡Salvador Miquelí! ¡Pleón de Haces! 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 A veces canta en la tierra, otras, otras hablan del valle, otras, otras regatas de honores, de siempre, siempre chame. Vaya a buscar el río de Busta, la tradición lo que es, venga, venga a turcutá, lo invito a bailar y a cantar este río de Busta. Nadie Katrina. Alejandro Initiative. Vayaidor. El Señor'rez, el Señor. El Señor. ¡Gracias! 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 No vengo a pedirte nada, tan solo vengo a buscar, los tiones de mi alma que no me pude llevar. Pues quedaron escondidos, tal vez en algún rincón, abrumando en suspiro lo mismo que hacía yo. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Saben que estos libros tuviste a decirme lo que entre por mis penas, razón de tu vida, dentro de un bello vacío mirar si tengo lugar. Y murió tu amor, que es más que lo sé, el real es el fiel, por cuando se hace, no cabe el menor, dejé tu corazón, que al vio se partió, apretado amor. La vida y sus avatares me golpearon duramente, solo penas y penales recibí constantemente, y al final de mi jornada presiento un hondo vacío, merced al destino impío, mis manos no guardan nada. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!